Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Aquí, El Planeta, nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, El Planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso, y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. El próximo 8 de noviembre, el domingo, aquí, El Planeta cumple seis años y más de 300 programas al aire en Ecomedios. Esta querida radio que nos cobijó y alentó desde el inicio y a la cual estamos sumamente agradecidos. Creo que no es poca cosa cumplir seis años en un ámbito donde reina la libertad de expresión y uno se siente muy a gusto, como en su casa. En todo este tiempo nos hemos propuesto difundir todo lo concerniente al desarrollo sustentable, a la ecología, a toda la temática ambiental. Hemos incluido el tratamiento de la calidad de vida del ser humano y la responsabilidad social dentro de nuestro abanico de intereses, porque creemos en un planeta y en una naturaleza que nos contenga, no somos algo separado del ecosistema. En estos años hemos entrevistado y dialogado con cientos de protagonistas que impulsan proyectos ambientales, que trabajan por el cuidado del medio ambiente y con iniciativas para el resguardo de especies de flora y fauna. Así han pasado y mientras estemos al aire lo seguirán haciendo especialistas, científicos, biólogos, químicos, inventores, representantes de organizaciones no gubernamentales, funcionarios del área, autoridades, diputados, senadores, académicos, productores preocupados por generar el menor impacto ecológico posible, activistas ambientales, guardaparques, guardafaunas, personal de defensa civil, artistas comprometidos, escritores, empresarios y colegas periodistas. Entre tanta gente valiosa con la cual informarse, debatir, entrevistar e incluso si es necesario cuestionar. Estamos felices y orgullosos de este granito de arena que dejamos todos los viernes. Lo hacemos con mucho respeto y humildad, pero con la certeza de que trabajamos para divulgar y comunicar que existe un camino posible. Que tomar conciencia de que tenemos el único hogar, que hay que cuidarlo, que el calentamiento global es una realidad, que hay que afrontar, que el cambio climático no es un cuento chino y que necesitamos grandes compromisos globales para mitigar su alcance. Creo que en estos años pudimos expresar que existe un planteo que no implica volver a la época de las cavernas, sino que existe un sendero muy factible para transitar y afrontar temas complejos, desde una mirada abarcadora y sistémica, que tenga en cuenta a los diferentes actores y los disímiles intereses en danza. Desde aquí en el planeta seguiremos tratando de ser una plataforma que comunique todo el potencial de cambio en pos de un mundo sustentable, consultando a muchos de los protagonistas que día a día trabajan en la búsqueda de alternativas verdes y de una mejor calidad de vida para todas las especies que habitamos nuestro planeta, como dice la presentación del programa Nuestro Único Hogar en el Cosmos. Y seguramente tienen alguna reportación de esta música, esta interpretación de Evangelis, Alfa y la música que daba lugar a Cosmos. ¡Gracias! 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 Y así escuchábamos esta interpretación realmente brillante en su momento de Evangelis, una música instrumental, que marcó toda una época a los que nos fascinan las cuestiones de este mundo azul pálido este punto en el cosmos y uno recuerda, César ¿qué tal? ¿cómo están todos? ¿cómo estás Guille? ¿cómo te va? este libro que marcó toda una época es una vieja división que tengo de aquel como dijo alguna vez el Messi de la divulgación científica o el Maradona Carl Sagan ¿en qué biblioteca no estuvo esa edición de Cosmos? por favor queríamos recordar un poco esto teniendo en cuenta el planeta seis años de aquí el planeta en el aire de Ecomedios y junto a Javi allí Martínez en los controles Laura en la producción hoy nos toca este año complicado separados un poco ¿qué jugaron los hermanos Marbaso? ¿no? aguantaste seis años a vos y que encima te dejen tener a mí de parcerer no, no es peligrosísimo esto un saludo por supuesto un saludo para ellos para Oscar y Manuel entonces los directivos de la emisora que bueno han hecho una Martita también una apuesta por exactamente han hecho una apuesta por la cuestión de la ecología del medio ambiente del desarrollo sustentable de los temas que por allí no están en la agenda de todos los días de las complicaciones de otro verde ¿no? el dólar o la cuestión de la reforma judicial o las internas políticas o la cuestión de inseguridad y nosotros tratamos de bueno tener una mirada un poco más allá alguien tiene que ponerse a comunicar de estos temas que salen quizás de las páginas de los diarios sin embargo agradecemos también a la bolsa de cereales que nos ha hecho llegar un saludo porque nos nos acercó el justamente el informe meteorológico climático de estos tiempos y realmente la sequía ya tiene una incidencia sumamente importante en la cuestión agrícola que después vamos a si tenemos tiempo a dar algún algún justamente dato respecto a esto pero bueno queríamos entonces en estos seis años tener un programa especial y dialogar con un colega que además es abogado magíster es egresado de La Plata como quien habla así que bueno también hay un afecto por la ciudad de La Plata y bueno tiene toda una trayectoria como periodista de investigación y creo y esto lo dejo a nivel personal ha escrito el libro de no ficción del año que tiene que ver como pausa se llama pausa y ha entrevistado a 25 referentes mundiales saliendo un poco de lo suyo habitual que tiene que ver con el periodismo de investigación duro y recuerdo Panamá Papers y las valijas de Antonini Wilson y tantas otras cosas y ya saludamos a Hugo Alconadamón que tal buenas tardes Guillermo Saldomando te saluda conmigo César Sánchez esto se llama Aquí el planeta por Ecomedios ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes Guillermo buenas tardes César muchas gracias por tus palabras y la presentación te agradezco muchísimo ese gesto no, no sin duda estábamos realmente impactados con este libro porque a veces uno siente que en la Argentina está en una en una aldea donde que siempre se mira el ombligo ¿no? y a veces nuestra dirigencia y esto lo pongo a nivel personal y tomo palabras de Mafalda mira el futuro con la nuca y en el político exterior así como se ven las elecciones de Estados Unidos parece que estuviéramos en la guerra fría de los 70 en cuestiones también internas estamos en otras miserias y bueno la verdad que hablar de cosas hacia dónde va el mundo y como no vio venir la cuestión de la pandemia me parece sumamente interesante y sobre todo por los referentes así que bueno nos gustaría escuchar tus reflexiones cómo se te ocurrió cómo surgió esta idea pues esto tiene mucho de lo que acabas de contar Guillermo primero esto comienza con un camino allá por marzo cuando ya golpeados por la pandemia y cuando ya se veía venir la cuarentena le ofrecí al diario el continuar con mi trabajo de investigación pero al mismo tiempo poner el hombro en la cobertura de coronavirus ahora a su vez a mis jefes directores en el 1 y el 2 de la redacción lo que les dije fue muchachos yo para el tema de ciencia y salud soy un zapato en lo que puedo colaborar puedo dar una mano creo es tratando de conseguir entrevistas con una hipótesis esencial de trabajo que era así como nuestras agendas iban a volar por los aires precisamente por la cuarentena y todos nuestros planes proyectos ideas viajes o lo que fuera desaparecían y no sabíamos ni siquiera por cuánto tiempo que lo mismo cabía esperar acaso con muchos de estas grandes genios figuras globales que también si uno le preguntan un día en un año normal y ya tienen trabados y compromisos de acá dos, tres, cuatro años ahora de repente podía ocurrir que los tuviéramos en sus casas y con tiempo disponible ahí empiezo a embarcarme en el desarrollo de entrevistas para el diario dos veces por semana también con una premisa que va en este punto que mencionaste antes Guillermo que me alegro que lo hayas remarcado la premisa de no entrevistaré argentinos y no por una cuestión de rechazo sino que simplemente como una oportunidad para buscar justamente otras miradas otras perspectivas desde otros países que nos pudieran enriquecer nuestra mirada entonces apelar a personas hombres y mujeres de distintas profesiones y especialidades que desde América del Norte América del Sur Europa África Oceanía Medio Oriente Asia nos aportarán otras miradas y entonces esto es lo que termina saliendo al diario y el último dato y lo que me ocurría es lo que ya te imaginás Guillermo que vos sos periodista profesional que cuando nosotros hacemos una entrevista de lo que se vuelca en la entrevista a lo que finalmente sale termina siendo mucho menos porque uno termina optando por algunos tramos es como si fuera esta misma entrevista Guillermo si la volcás a un podcast probablemente la acotarías la reducirías y yo lo que percibía era que más o menos entre un tercio y la mitad de cada entrevista con estos genios no llegaba a salir a la luz y no salía en el diario y era un desperdicio y ahí nace la idea del libro bueno uno de mis cuestionamientos para no seguir no ser todas sean flores es que me deja con las ganas ¿va a haber un número 2 de pausa? bueno ese es un muy buen punto porque hasta ahora cuando este libro vio la luz estábamos rondando las 45-50 entrevistas ¿sí? es decir cuando esto ya mandé los textos a la imprenta ahora llevo más de 70 y hay algunos entrevistados y algunas entrevistadas que yo creo que francamente sí merecen la pena entonces eventualmente saldrá un segundo libro dependiendo de las circunstancias ha tenido una muy buena recepción y ya el libro está en la segunda edición así que ha sido un golazo pero más allá de eso vos y yo sabemos que no te hacés millonaria con un libro no pasa por ahí pasa por la idea de tratar de difundir ideas justamente en esta idea también lo que vos marcaste antes Guillermo que me alegro que es estamos en una situación complejísima durísima que puede tomar años y que al mismo tiempo así como creo yo que hay algunos dirigentes políticos económicos y muchos otros en la Argentina que sí están viendo lo que se viene hay muchos otros que no entonces mi esperanza mi ilusión con este libro era decir miren acá viene mi minúsculo granito de arroz para tratar de aportar a un debate que eventualmente tenemos que tener en la Argentina yo quien soy para darlo ahora yo lo que tengo es que hablé con algunos de los genios de mirarse el ombligo de crearse el centro del mundo de estar en la chiquita ¿no? sí y que precisamente a ver mencioné antes no entrevisté argentinos con un matiz hubo una que sí pero con una salvedad es Delia Ferreira Rubio que por un lado está en Alemania y segundo preside Transparencia Internacional una de las ONG más importantes del planeta con lo cual tiene una mirada justamente global pero entonces esa idea justamente Guillermo de vamos a ultra simplificarlo y reducir el diálogo que he tenido con estos genios y genias la mano vino horrible Guillermo entonces como la mano vino horrible ¿qué tenemos que hacer? ¿y cómo qué tenemos que hacer desde la doble perspectiva? porque vos has visto el libro has notado la doble perspectiva porque intentan estas entrevistas abordar lo macro la perspectiva de cómo viene la economía cómo viene la perspectiva entre la puja entre naciones pero también la perspectiva mucho más íntima de hablar con psicólogos es decir si esto viene complicado y viene picante por los próximos meses o eventualmente años ¿cómo me tengo que preparar para esto? es hablar con por ejemplo el gran gran estudioso del mundo sobre el fenómeno de la felicidad y no la felicidad teórica viri viri de los estudios académicos sobre conejos sino es por ejemplo ese hombre que ha estudiado la felicidad y cómo por ejemplo los neoyorquinos trataron de resurgir de sus cenizas después del enorme golpe que significaban los atentados terroristas y cómo una ciudad intenta ponerse de pie otra vez cuando hablo con ese psicólogo y hablamos de pandemia justamente no es el guitarreo es y cómo me levanto de la cama hoy bien César hola Hugo buenas tardes César Sánchez te saluda buenas tardes ¿cómo vas? entre periodistas es imposible que no te salga el periodista y quieras un poquito más de lo que te están contando digo en estos 25 referentes mundiales como bien dice el libro has juntado una ensalada pero maravillosa hay de todo allí vos nombraste a Della Farida Rubio pero digo Nando Cardoso Michelle Bachelet Angelina Jolie por nombrar por nombrar Fernando Sabater y estoy así viendo la pasada te pido por favor uno dos de la segunda edición de pausa tirame un par de nombres por favor y yo te diría podría ser desde el sociólogo Alain Touraine 45 años y una mente pero una mente que yo lo escuchaba hablar y en vez de poder concentrarme en lo que estaba diciendo yo lo envidiaba y decía ojalá yo llegue dentro de 5 años a tener la capacidad de tener una obra salió publicada en La Nación hace relativamente poco tiempo al menos una parte correcto lo mismo que nosotros que somos los tres periodistas Thomas Friedman entonces para los oyentes que nos están ahora escuchando ganar un premio Pulitzer es durísimo es dificilísimo este genio ganó tres cubriendo guerras civiles cubriendo el fenómeno de la globalización o sea una mente La Tierra Plana uno de sus libros muy exitoso extraordinario entonces esos dos son apenas dos ejemplos pero también acabo de entrevistar a Jane Goodall la gran gran primatóloga también ya grande que es un canto a la vida un verdadero canto a la vida y puedo seguir dándote ejemplos de nombres que Corrinas en la niebla recuerdo ahora correcto Hugo respecto de justamente estas entrevistas algo que inclusive nos da un link específico con el programa vos no sos un especialista en cambio climático calentamiento global cuestiones ecológicas te sorprendió que todos tocaban ese tema o gran parte tocaba ese tema si y fue una gran enseñanza de vida y lo voy a decir con la mayor simpleza yo no le doy bola al cambio climático no sé si yo como eso a ver creo que existe si no es que lo niego creo que existe pero la verdad de corazón yo lo veía como una perspectiva a largo plazo un problema a largo plazo y en la perspectiva argentina de y mira tenemos problemas más urgentes tenemos situaciones más picantes esto lo iremos acomodando ahora y de repente cuando en este libro ponele que serán 20 de 25 te marcan el cambio climático primero es preocupante segundo que ya está en una situación de extrema urgencia y que de hecho el coronavirus es uno de los efectos secundarios nocivos del cambio climático y tercero que aquello que veíamos que ver a largo plazo y que algunos te hablaban de 2050 es decir 2050 30 años lo vamos acomodando de repente dicen no esto tenemos que apurar el tranco muy rápidamente de acá a 10 años y nosotros desde la Argentina lo miramos diciendo pero pará tengo 60% de los chicos por debajo del umbral de la pobreza en este momento y vos querés que mire el cambio climático como preocupándonos por los osos polares y no tiene nada que ver con eso es la idea de decir lo que estamos viendo por ejemplo con la quema cada vez más frecuente incendios cada vez más potentes en la Argentina como también en Amazonas Australia es también uno de estos efectos con lo cual esto pasa a ser un impacto directo actual que ya no es algo que tenemos que pensar en nuestros chicos tenemos que pensar en nosotros entonces esa fue justamente una de las enseñanzas que esta serie de entrevistas me dejó a mí como fue como dicen los gringos un wake up call una llamada que te despierta como periodista ¿cuánto perdiste en porcentaje de no poder estar cara a cara face to face con esta gente? porque sé que debe haber dificultades Skype Zoom mails digamos por la mecánica de las entrevistas yo creo que perdí mucho porque otra vez para los oyentes por un lado sí tener la entrevista y la entrevista cuando se graba y después también tenés mucho de lo que ocurre antes y después de encender la grabadora que en estos casos a través de Zoom algo de eso te queda además potenciado porque con muchas de estas figuras tanto antes como después continuamos los intercambios por correo electrónico con algunas de estas figuras también tengo sus teléfonos celulares con lo cual incluso hubo un pimponeo y hay intercambio de mensajes incluso de audios por eso pero se pierde si se quiere el sentido del olfato el sentido amplio del olfato tanto de oler cuando algo viene bien o viene mal como también es cuando por ejemplo uno va a una oficina y o va a un departamento una vivienda privada y uno puede oler puede escuchar y por ejemplo cuando abre la puerta la biblioteca por ejemplo que ha leído correcto y podés ver las fotos que están a su alrededor podés oler los aromas hay olor a café hay olor a jazmín hay olor a vino o por el contrario música de repente escuchás y está escuchando una música clásica o por el contrario está escuchando salsa por ejemplo Isabel Allende me contaba que todas las noches pone en vez de ponerse perdón Isabel Allende no fue Ángeles Mastreta que en vez de hacer ejercicio como ya está grande lo que pone todas las noches es los Beatles y se pone a bailar en la azotea entonces claro te lo cuenta por Zoom pero una cosa es que te lo cuente y otra cosa es que vos estés ahí con ella y que te diga vamos y te dicen sí, sí, sí a ustedes les ha pasado el igual que a mí y te llevan a la azotea te ponen el grabador y te dicen vení vamos a bailar y te ocurren esas cosas eso es lo que he perdido si querés con el Zoom ahora vos contaste en otras entrevistas una situación muy conmocionante con alguien que por ahí para el gran público no es conocida a pesar de premios internacionales que tiene que ver con Liberia además un país que para nosotros bueno más allá de algún barco con bandera muy parecida a la norteamericana no conocemos demasiado de la política interna de Liberia es que estas entrevistas me dieron justamente todo tipo de emociones con algunos me reía carcajada con otros me le reía llorar tres fueron los casos Marta Nussbaum que me cuenta cómo murió su única hija adulta en problemas posquirúrgicos Fernando Sabater que viene de superar y va a decirte todavía no superó está en el duelo por la pérdida de su mujer y lo que vos mencionás Ellen Johnson Zirleff que en Liberia premio Nobel de la Paz que me cuenta a ver le doy primero un contexto a los oyentes Liberia uno de los países más pobres del planeta por lejos lejos segundo país con guerra civil ella era ministra golpe de estado tiene que huir de Liberia logra huir mientras que al resto del gabinete los matan ella logra escapar cuando luego parece que se empieza a pacificar vuelve a su país compite gana las elecciones y se convierte en la primera presidenta mujer en la historia de África y con ella al mando logra pacificar Liberia termina la guerra civil gana el premio Nobel de la paz y después de eso le toca la epidemia del ébola Guillermo te das cuenta en Liberia y en ese contexto que ya me cuenta de cómo en una situación desesperada y tratando de lidiar con eso hasta que finalmente lo lograron controlar sobreseñaron todo tipo de horrores uno de los horrores es llaman a un hospital llaman, llaman, llaman llaman, nadie atiende nadie atiende nadie atiende decide subirse en helicóptero y cuando van para allá cuando están sobrevolándolo ven los muertos de las personas mientras que intentaban acercarse al hospital aterrizan entran al hospital y todos muertos adentro incluidos los médicos y las enfermeras una serie distópica por Dios me hace acordar una serie en Netflix que era ficción pero esto era verdad claro entonces imaginate cuando una mujer negra grande ganadora del Nobel de la paz que supera una guerra civil que casi la matan que supera la epidemia del ébola te dice por un lado las vivencias que vivió que son feroces y al mismo tiempo te da una luz de esperanza diciendo si nosotros en Liberia logramos superar ébola ¿cómo no vamos a poder superar el coronavirus? y ahí nos quebramos los dos claro seguro y me permitís una expresión ochentosa ¿quién te cortó el rostro? ¿quién te dijo que no o no pudiste? la inmensa mayoría la inmensa mayoría la inmensa mayoría a ver porque por lo general me alegro que lo pregunte Guillermo porque por lo general lo que suele ocurrir con este tipo de situaciones del otro lado lo que se entera son las buenas es como cuando ustedes ustedes cuando sacan una entrevista cuentan la entrevista no cuentan la de veces que llamaste con tus productores y rebotaste y a mí me pasa lo mismo en este libro tengo en estos momentos yo soy vos ya me conocés soy obsesivo yo tengo me hago una auditoría y tengo un índice de eficacia hoy ronda el 25% dicho de otro modo me sale bien uno de cada cuatro intentos de entrevistas que gestiono intentos que no son mandar un mail y ver qué pasa no es llamar por teléfono superar el primer filtro que te pasan con otros superás el segundo filtro y así en ocasiones hasta siete filtros para que en el séptimo filtro te digan no entonces lo he intentado por ejemplo con el Dalai Lama con Greta Thunberg con Barack Obama con Paul McCartney con Bono con el Papa Francisco y te puedo seguir dando nombres que venís bien venís bien venís bien y en el último momento no o te dicen a veces ahora está medio ocupado llamala por favor dentro de cuatro meses y ok y dentro de cuatro meses volvés a la barra es probable que ahora vean el éxito alguno de ellos si por el ego quiera estar si ellos están porque ellos no si yo creo que acá obviamente se dan varios factores el primero el tiempo para una persona que está ocupada en una determinada circunstancia y en otra no segundo que la epidemia muestra momentos en los cuales parece que vemos la luz y en otros como ahora parece en Europa que les da el segundo cachetazo de vuelta atrás y tercero esto que vos mencionás es el ego que en parte también es lógico ego y desconfianza porque en definitiva nosotros somos periodistas argentinos ¿quién nos conoce? nadie y de repente vos le tago el pie de la puerta a Paul McCartney y el tipo te dice ¿y vos quién sos? ahora pasa en parte Guillermo como pasa también con las becas la más difícil de conseguir es la primera porque del otro lado del mostrador te dicen ¿y vos quién sos? no te conozco ahora supongamos que vos ganaste la beca Fullbright y cuando vas a pedir la beca de la Fundación Carolina y te dan la Carolina vas a la tercera que es por ejemplo de las Naciones Unidas y dices pero este este ya ganó la de la Fundación Carolina y antes la de Fullbright idiota no debe ser eso está en acuerdo claro y eso pasa también con las entrevistas bueno nos quedaríamos charlando mucho tiempo pero bueno tenemos que ir a la catanda el programa sigue para cerrar hay posibilidades yo creo de traducción o otro mercado con este libro porque sería muy interesante no sé España por ejemplo América Latina en principio este libro se talla también saliendo a la venta en Uruguay creo que es Uruguay Chile y Paraguay si no me equivoco están sondeando a Brasil edición en portugués creo que es Colombia y México y sé que han tendido puentes para las ediciones en Estados Unidos en inglés y en Italia en italiano pero vos y lo sabemos a su vez que eso es complejísimo durísimo dificilísimo y yo dudo mucho que salga nunca se sabe pero hay que esperar bien te agradecemos muchísimo esta comunicación haber estado en este sexto aniversario del programa queríamos levantar un poco la mira y hablar de cómo tratamos de hacer siempre de temas más allá de la coyuntura y bueno en este caso nos parecía lo que para para mí es el libro de no ficción del año porque plantea cosas a un presente diría y un futuro muy próximo gracias por esta comunicación yo les agradezco a ustedes por la oportunidad la oportunidad de contar sobre este libro más importante todavía que eso mirar hacia adelante me alegro eso porque es es fundamental para la Argentina que tengan ustedes una buena tarde y muy felices seis años gracias fuerte abrazo y gracias por estar continuamos en aquí el planeta ahora con la tanda y mucho material todavía hasta las dos de la tarde ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios consejos de prevención de Acord Salud con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19 Acord Salud te recuerda los síntomas más comunes son fiebre tos y dolor de garganta en algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía requiriendo hospitalización consejos de prevención de Acord Salud podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com de Acord Salud 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 Estaba ansioso César de contarme la sustentabilidad y cuáles serían las cinco experiencias más interesantes más importantes para destacar en este programa especial si yo te digo que hagas un top 5 ¿cuál sería César? yo te hago un top 5 muy rapidito que en realidad tengo 6 o 7 pero vamos a hacer 5 te diría los vehículos híbridos la energía solar aplicada al movimiento la pila de combustible de hidrógeno o la celda de hidrógeno o como le quieras llamar las carreteras y las estaciones de carga y la automoción lo que sería el piloto automático esos serían los grandes cinco hitos de la movilidad sustentable podemos tener un punto más que tiene que ver con el desarrollo de vehículos urbanos de pequeño porte podría ser pero todos estos todos estos que si querés los desarrollamos luego tienen la base de un sexto artefacto que es una máquina muy simple una máquina que ya tiene siglo y medio dos siglos podríamos decir y que es la de mayor eficiencia en la conversión de el movimiento rotativo movimiento alternativo perdón movimiento rotativo que es el principio de casi todos los motores al menos de los motores explosión los eléctricos ya han cambiado es una máquina simple es una máquina sencilla es una máquina absolutamente eficiente y es una máquina además no contaminante no te rías estoy hablando de la bicicleta es el más ecológico de todos estos vehículos claro es seguro de las dudas es el más eficiente es el que menos energía gasta claro subite a una bici pedalea 30 kilómetros y que vas a necesitar Juanjo Mendes el tránsito de la ciudad se va a poner muy feliz con esto que está diciendo porque es uno que está promocionando todas las bicisendas y vías de circulación es que es así Guille una fruta un sanguchito algún alimento básico elemental una botellita de agua y pedaleaste 20, 30, 40 kilómetros a tu ritmo tranquilo te va a servir a la salud no vas a contaminar el ambiente vas a respirar aire razonablemente puro si vas por una zona de aire razonablemente puro y es el insisto el más antiguo y el más simple de estos vehículos es la máquina más sencilla la más ecológica a partir de la bici surgen todos los sustentables buenísimo después vamos a ver si podemos desarrollar cada uno de los puntos o al menos algunos que venimos tratando en diferentes programas así que buenísimo esa titulación de cada uno de ellos hemos recibido algunos mensajes de saludación de amigos o gente que habitualmente está en el programa uno de ellos es Manuel Jaramillo de la Fundación Vida Sin lo escuchamos Guillermo César María Laura y todo el equipo de aquí el planeta no quería dejar pasar la oportunidad de enviarles un gran saludo por estos primeros seis años que están cumpliendo reconocer el enorme trabajo que están haciendo en difusión y concientización de los temas ambientales y sobre todo también felicitarlos por este logro de mantenerse en la comunicación en este tiempo tan complejo para todos y agradecerles también por acompañar a todas aquellas personas que hoy están en su aislamiento social preventivo obligatorio informándose con ustedes aprendiendo con ustedes dialogando con ustedes y creo que es una labor periodística excepcional que va a ayudar a todos a que conozcamos más sobre el ambiente sobre la problemática y también sobre las soluciones posibles en la cual todos los ciudadanos responsables debemos involucarnos así que vaya entonces un enorme abrazo el deseo de que pasen un excelente cumpleaños y que sigan por muchos años más haciendo esto que saben hacer también un abrazo muy grande para todos wow que palabras la verdad que agradecemos estos elogios amables y creo humildemente desmedidos así que muchas gracias a Manuel Jaramillo de la Fundación Vida Silvestre se candidata a seguir siendo entrevistado exactamente ahora cómo cuestionarlo después de esto no no, no claro vamos a la columna de Fernando Laborda y la comunicación responsable en aquí el planeta la columna de Fernando Laborda comunicación responsable Ford Argentina presente y como todos los viernes Fernando Laborda con la comunicación responsable con algunas campañas que se van realizando hubo una semana especial que comenzó el 29 de octubre tengo entendido así que saludamos a Fernando para que nos dé su información habitual ¿qué tal Fernando? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes Guillermo ¿cómo estás? bien ¿qué vamos a tener hoy? sé que tiene que ver con una semana de concientización así es efectivamente cada 29 de octubre se celebra el día mundial de la lucha contra el accidente cerebrovascular el más conocido como ACB esta es una fecha que estableció la Organización Mundial de la Salud con la que busca centrar su atención en la concientización y en la prevención de este episodio un episodio que sufren alrededor de 15 millones de personas en el mundo todos los años ¿sí? en la Argentina se calcula que pueden ser alrededor de 50.000 las personas que sufren un accidente cerebrovascular de distinto tipo y se sabe que hay una muerte por ACB cada 9 minutos lo cierto es que se estima que una de cada cuatro personas puede sufrir un ACB a lo largo de su vida por eso es importante que quienes nos están escuchando conozcan cuáles son las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad de manera muy simple y muy sucinta a ver si en algún momento notamos que no podemos sonreír notamos que no podemos sostener los brazos en forma pareja hacia adelante o no podemos expresarnos con claridad o tenemos dificultades para caminar o incluso un dolor de cabeza muy fuerte y de comienzo muy brusco en todos esos casos hay que consultar a un médico con absoluta urgencia ¿por qué? porque cada minuto que se gane va a ser clave para la recuperación es importante destacar que en el 80% de los casos el ACV es prevenible y que la acción temprana en la urgencia médica puede reducir al mínimo tanto el daño cerebral como la posibilidad de muerte o de discapacidad severa ¿cómo prevenir un ACV? más allá de llamar a un médico cuando ocurre este episodio triste bueno controles controles médicos permanentes controlar la presión arterial controlar la glucemia controlar el colesterol en sangre controlar el índice de masa muscular es decir peso y talla realizar ejercicio físico aeróbico en la medida que se pueda evitar hábitos tóxicos como el tabaco o el alcohol realizar controles cardiológicos con cierta frecuencia para prevenir arritmias y otros eventos y tener también en cuenta los antecedentes familiares de ACV bueno todo todo esto todos estos contenidos fueron difundidos a lo largo de esta semana que pasó que fue la semana de la lucha contra el ACV y para destacar un datito de las muchas campañas que se vieron a través de los medios digitales una destaco del sanatorio Mater Dei sobre la importancia de consultar de forma urgente a un médico ante la presencia de los síntomas la campaña tiene un lema que me pareció muy interesante en estos tiempos de pandemia dice el ACV es una emergencia médica el ACV no se queda en casa y me parece particularmente valioso este mensaje porque sabemos que han disminuido mucho las consultas las consultas médicas y las consultas en sanatorios y hospitales muchas veces por el miedo a contagiarse del COVID ¿no es cierto? pero este miedo a contagiarse del COVID no puede obstaculizar otras consultas que son realmente necesarias muy importante lo que decís Fernando te agradecemos mucho esta comunicación y bueno este festejo de aniversario también es parte tuya gracias por estar en esta columna y en el programa muchas gracias y felicidades para todo el equipo gracias continuamos entonces después de la columna de Fernando tenemos más saludos a ver quién está Guillermo María Laura bueno un saludo grande un abrazo un beso para ustedes y feliz cumpleaños como siempre los acompaño me han hecho un montón de lindas notas y siempre pudiendo hablar de los temas que nos interesan a todos así que les mando un fuerte abrazo y bueno espero poder visitarlo muchos muchos años más bien la palabra de Cali Villalonga exdiputado dirigente del partido verde un ambientalista que ha estado también presente varias veces en nuestro programa sobre todo hablando de la agenda ambiental de la Argentina y de algunos proyectos de ley específicos cuando hablamos por ejemplo de la ley de glaciares y otro de los temas así que bueno agradecemos un imprescindible si uno está en estos temas un imprescindible Cali no podés no hablar con él y vamos a tener otra gente seguramente imprescindible así que agradecidos con esto bueno decíamos hoy que habíamos recibido información como siempre de la bolsa de cereales con el tema de toda la perspectiva de climática de la época continúa la corriente de la niña esto tiene que ver obviamente con información climatológica que afecta más allá de algunas lluvias que han habido continúan los periodos de sequía y le doy un ejemplo la siembra de trigo prometía muchísimas hectáreas millones de hectáreas y se ha reducido aparentemente por la cuestión de la sequía y esto pasa con otros cultivos y se ha retrasado también la siembra de otros cultivos o sea que hay una perspectiva climática compleja esto sabemos que hay periodos que tocan algunos años a la niña otras al niño algunos son más neutrales pero en este caso ha venido una corriente moderada de ese punto de vista pero con una ola de sequías importante de hecho había algunos brotes de incendios también que se habían vuelto a propagar en algunas zonas del norte argentino del centro argentino y yo diría de Sudamérica una zona bastante buena así que bueno agradecemos toda esta información científica que nos envían sabemos que también han renovado y consolidado autoridades así que agradecemos siempre todo el material que nos envían bueno continuamos aquí el planeta tenemos otro saludo que nos ha llegado así que si Javi lo tiene en punta lo escucharíamos aquí les habla Hernán Giardini coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina y les quería dejar un gran abrazo y unas felicitaciones por este nuevo aniversario de aquí el planeta muy contentos porque puedan difundir toda la problemática ambiental tan necesaria en todos los medios de comunicación y bueno por muchos años más difundiendo lo importante que es cuidar nuestro planeta bien la verdad que la palabra de Giardini otro de las personas que habitualmente lo llamamos para que nos explique nos cuente que cuando hablamos de deforestación de ley de ley justamente de bosques y específicamente algunas cuestiones puntuales siempre está está presente y dispuesto a comunicarse con nosotros así que ya agradecemos este saludo César algún algún dato de la cuestión sustentable algún dato mira tengo un dato que tiene que ver esto sucedió ayer así que está vigente a partir de hoy que es una ampliación del decreto que este permitía el recorte de aranceles a los autos híbridos y eléctricos que son extra zona o sea los autos que no se fabrican en el Mercosur que cualquier vehículo que no se fabrique en el Mercosur tiene una carga impositiva del 35% pero si ese vehículo fabricado extra zona es híbrido o eléctrico tiene una escala de aranceles especiales que van desde no pagar nada a pagar un 2% o a pagar un 5% de impuestos esto se prorrogó por 6 meses y para un cupo de mil vehículos con algunas condiciones pero la verdad que es sumamente interesante la primera condición es que los autos sean traídos al país ingresados al país por terminales que tengan fábrica en el país esto es que pertenezcan a que es la asociación de fabricantes de automóviles y el cupo de mil unidades por 6 meses no es un problema aunque parezca poco ¿por qué? porque el decreto que venció anteayer tenía un cupo de 6 mil unidades por 3 años por 36 meses se usaron solo 5 mil de esos cupos o sea que quedaban mil cupos libres es como haber prorrogado por 6 meses más el mismo decreto y nada así que ahí está vigente insisto pueden ser vehículos eléctricos puros híbridos con pila de hidrógeno en todos los casos pueden entrar armados totalmente armados semi armados totalmente desarmados la única condición es que esa terminal automotriz la fabricante la importadora tenga fábrica o terminal en la Argentina esto achica un poco el margen son algunas marcas menos pero no va a haber inconvenientes en las que puedan entrar bien gracias César interesante realmente importante y vamos a continuar investigando sobre eso porque es una buena posibilidad y concreta hablábamos hoy de la cuestión de forestación y las campañas después del saludo de Hernán Giardini y ahora vamos a continuar con Greenpeace pero en este caso la coordinadora de la campaña de océanos Luisina Hueso ¿por qué? y bueno porque nos preocupa el mar argentino toda esa cuestión limítrofe donde hay aguas internacionales obviamente y hay una línea imaginaria y muchas veces hay flotas pesqueras que están depredando mares en aguas internacionales no pasa solamente en nuestros océanos sino también del lado del pacífico cerca de las Galápagos donde ya hemos hablado ese tema bueno está en línea entonces Luisina Hueso ¿qué tal? buenas tardes Guillermo Saldomando te saluda conmigo César Sánchez hola ¿qué tal? buenas tardes Guillermo ¿cómo estás? bueno queríamos que nos contaras un poco de esta campaña de la situación que estamos en estos minutos a ver un escenario de situación y posibilidades concretas sí creo que lo lo mencionas le introdujiste muy bien el tema justamente tenemos una problemática en el mar argentino en que todos los años en el límite en este límite imaginario político que son las 200 las famosas 200 millas se concentran todos los años cientos de buques pesqueros de flotas de potencias internacionales como bueno como ya ya conocemos que son España China y otros países del sudeste asiático se concentran en esta zona a pescar sin ningún tipo de control ni de regulación porque bueno justamente el problema es que en aguas internacionales no existe una gobernanza integral que regule ese tipo de situaciones ¿no? y eso obviamente representa un problema para el mar argentino porque es justo en el límite pegado y obviamente para el mar no existen estos límites políticos que nosotros le ponemos y tiene un gran impacto en lo que son los ecosistemas del mar argentino o sea muchas de las especies típicas e icónicas de nuestro mar van a esta zona a este lugar que se llama el agujero azul a alimentarse pasan por ahí justamente para eso y tienen que competir con esta pesca super intensiva y destructiva que ocurre en este lugar si es depredadora directamente exactamente sí 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 bueno como Hernán te comentó lo de las topadoras esto es muy similar eso funciona como una topadora bajo el mar porque se llevan absolutamente todo justamente por esta falta de control que existe hoy en aguas internacionales y encima no se pudo lograr una zona de exclusión o reserva cerca del continente antártico que también es otra vía allí donde abunda el krill donde abundan las especies que después buscan justamente estos buques sí exactamente la semana pasada terminó la reunión de lo que se llama Kamblar que es esta zona antártica que hace años que se está tratando de crear santuarios marinos en esta zona y no no se logra siempre por el veto de algunas naciones y la verdad que es una lástima porque sí obviamente la Antártida es un ecosistema súper vulnerable súper importante para lo que es el planeta para el mantenimiento de la temperatura del planeta para y sin contar la rica biodiversidad que ahí vive transita se alimenta y que también tiene que competir con estos pescadores de krill que también son súper destructivos bueno todo esto está enmarcado ¿qué va a hacer la organización entonces? porque tienen un barco ¿no? preparado perdón sí, sí o sea nosotros estamos trabajando en esta campaña que se llama proteger los océanos ya hace un par de años el barco vino acá a la Argentina el año pasado en noviembre justo para esta época estábamos por allá haciendo nuestra campaña creando conciencia y exponiendo esta situación este problema de hecho fuimos hasta el agujero azul donde nos encontramos con los pesqueros para crear conciencia y contarle a la gente cuál es la problemática y también contarles cuál es la solución que nosotros proponemos que es un tratado global por los océanos que permita la creación de santuarios en alta mar o sea que se cree una gobernanza que permita proteger las aguas de alta mar para proteger todos estos ecosistemas tan vulnerables que hoy están siendo depredados este tratado se está negociando en la ONU hace ya dos años la última reunión más definitoria iba a ser en marzo de este año bueno pero por la pandemia se pospuso esperamos que sea a principios del 2021 y que bueno efectivamente este tratado se firme y que sea lo más ambicioso posible y que permita la creación de santuarios marinos en alta mar para proteger todos estos ecosistemas que están siendo que están amenazados y que también amenazan al mar argentino claro seguro ahora yo pensaba realmente el estado argentino si quisiera ¿tiene recursos para controlar esto? bueno eso es algo que es una consulta y es una posición que surge mucho también por ejemplo surge con todo lo que pasó en Galápagos la realidad es que es un problema global y que ninguna nación realmente se puede cargar la responsabilidad de la protección de alta mar por eso es que sí o sí tiene que ser un acuerdo global sí o sí tiene que ser un acuerdo global y y y se tiene que evitar esta problemática a través de la protección justamente esto ocurre porque alta mar hoy no está protegido no existe ninguna regla solo el 1% de alta mar está protegido y alta mar representa el 50% de la superficie del planeta es decir solo el 1% tiene una está delimitado y protegido eso ya de por sí es muy serio porque la vida en el planeta depende de que el mar esté sano o sea que los océanos estén sanos entonces sin duda se tiene que avanzar en este tratado la ley en este caso no sería la ley de la jungla sería la ley del mar pero bueno en esto ganan los grandes o los que tienen grandes flotas y esos intereses exacto por eso siempre hay que haber legislación todo lo que no está prohibido está permitido exactamente ese es el problema por eso es necesario el tratado para legislar para aclarar las dudas y para también a través de la legislación proteger bien Luisina nos quedamos sin tiempo pero queríamos justamente hablar de este tema vamos a continuar entonces la trayectoria del buque esperanza y justamente toda la actividad que vayan desarrollando la vamos a ir difundiendo así que a disposición entonces gracias por esta comunicación buenísimo un gusto Guillermo muchas gracias gracias la palabra de Luisina Hueso coordinadora de campaña de océanos de Greenpeace y este tema continúa y lo que casi ya no continúa en nuestro programa nos estamos yendo en tiempo y forma agradeciendo a Javi Martínez que es un genio de los controles y está siempre dispuesto con la mejor onda y hace muchos años que nos acompaña a Laura con la producción también que atiende todos los pedidos medios extraños que les hago bueno César Vos un compañero de la vida de amigo y con tu profesionalismo y bueno y agradecer obviamente a los Marbasos que son los que nos dan la posibilidad de estar aquí siempre gracias gracias Guille dejame agradecerte que alguna vez me dijiste negro tenemos que hablar y tenemos que hablar era esta posibilidad de hacer aquí el planeta y que nazca vivir y correr también porque vivir y correr nació por culpa tuya por vivir por aquí el planeta así que agradecidísimo de esta oportunidad y por supuesto a todo el equipo de la radio y a María Laura gracias nos vemos chau el viernes chau 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 Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.